Al morir la reina Isabel, le sucede en el trono su hija Isabel la Católica, quien era íntima amiga de Beatriz. Era su principal confidente y colaboradora. Es a ella a quien, además de su directora espiritual, cuenta y comparte con ella la visión que tuvo durante su encierro en el cofre. Cómo había visto a la reina y lo que la reina le pidió. Entre las dos deciden lo que tienen que hacer. Envían un escrito a Roma pidiendo permiso para fundar un monasterio dedicado a honrar y venerar a la Virgen María en el misterio de su concepción inmaculada. El Papa Inocencio VIII concede tal permiso el día 30 de abril del año 1489. Y a pesar de que el barco que traía la bula de aprobación naufragó y se hundió en el mar, apareció misteriosamente dicho documento encima de un cofre que se hallaba en su dormitorio. La reina Isabel la Católica, sabiendo que su querida amiga Beatriz necesitaba para llevar a cabo la obra de Dios una casa apropiada, le regaló una gran finca llamada Palacios de Galeana con una capilla dedicada a la mártir Santa Fe para que ahí echara los cimientos la nueva orden. Con intenso júbilo se hizo una procesión a la que asistió todo el pueblo. El obispo de Guadix, Ray García de Quijada, que llevaba la bula milagrosa de la aprobación expuesta en una bandeja de plata, cual valiosa reliquia. Después de la celebración y bienvenida de Beatriz y sus doncellas en el nuevo monasterio, invitó a todos a la toma de hábito de las nuevas monjas, que sería en dos semanas. Llena de alegría, Beatriz trabaja sin descanso en la confección de los hábitos junto con sus primeras hijas. Trabajan firmes y esperan entusiasmadas el día glorioso de la inauguración. Cortan, cocen, confeccionan esos hábitos que usarán y que hablarán de la pureza de María, como se lo reveló la Virgen en el cofre. Los momentos que Beatriz pasa con el Señor y la Virgen María en la oración son cada vez más fervorosos y continuos. Mientras las demás descansaban, ella apenas dormía. Faltaban ya solamente diez días para la toma de hábito y de la inauguración del nuevo monasterio, cuando por la noche, estando Beatriz en oración, escuchó una voz misteriosa y dulce a la vez que le dijo Hija mía, de hoy en diez días, has de venir conmigo, porque no es nuestra voluntad que goces acá en la tierra de esto que tanto deseas. Luego, vio que la lámpara que ardía ante el Santísimo estaba apagada y de pronto, sin que nadie la encendiera, volvió a resplandecer de nuevo. Mientras veía este hecho sorprendida, escuchó de nuevo la voz que le dijo Tu orden ha de ser como esto que has visto, quedará deshecha por tu muerte. Y así como la iglesia de Dios fue perseguida al principio, pero después floreció y fue muy ensalzada, florecerá ella y se multiplicará y se extenderá por todo el mundo. ¡Gracias! 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 A los pocos días de estos Beatriz cayó enferma de gravedad Y el día señalado para la fiesta Estaba ella en el lecho de su muerte Rodeada de doce piadosas mujeres Iban a tomar el hábito Y de algunos frailes franciscanos Recibe en una ceremonia privada La vestición del hábito Y su profesión religiosa En un ambiente de suave e intensa melancolía Después de haber pronunciado los votos Recibe hija el manto Después de haber pronunciado los votos Recibe hija el manto Y Cristo De esta nueva familia En la iglesia Es necesario que le descubran el rostro Para administrarle la extrema unción Y todos se sorprenden Del resplandor que brilla en su frente Al levantarle el velo que cubría su rostro Para darle la santa unción Todos se admiran de la hermosura de su cara Que brilla como la de un ángel En su frente apareció una luz brillante Como la de una estrella Al ser marcada Con la santa cruz de la unción En aquel momento Beatriz Entregó su alma en manos de Dios Y de la Santísima Virgen María Inmaculada Que vino para llevársela al cielo Desde donde vela Por su orden querida Murió en fama de santidad Al ser canonizada por su santidad Pablo VI Contaba la orden Con más de 150 monasterios Extendidos por Europa Y América Al cabo de los siglos Sigue brillando Desde el cielo La estrella De la orden De la Inmaculada Concepción Y su luz Continúa iluminando A sus hijas Y a los cristianos Y a todos los que la invocan Con devoción Santa Madre Beatriz de Silva Por nosotros Y por el mundo entero Fin de la obra Justicia ¡Gracias! Santa, 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 y daba con grande alegría, que santa, santa, santa. ¡Vamos a cantar el himno! ¡Ven a cantar a mi belleza, fuiste tenuda pureza, perfume de castigar! ¡Que se escuche, Beatriz! ¡Beatriz! ¡Beatriz, nuestro amor, nuestra vida! Hoy tu rey su voz levanta, y daba con grande alegría, que santa, santa, santa. Y daba con grande alegría, que santa, santa, santa. ¡Feliz el aplauso! ¡Feliz el aplauso! Amada, y pues también invocada en las necesidades, pues que a veces, verdad, nosotros tenemos ante Dios, que sepamos que ella también nos ayuda, viene en nuestro auxilio, y siempre nos lleva a Jesús por María. Entonces, pues muchas gracias a todo el equipo de esta obra de teatro de la Santa Madre Beatriz de Silva, pues para todos ustedes. Esperemos que les haya gustado. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!